Alto consumo, gran cantidad de dulces y también de chocolates, entre comillas, Jaime, ¿no es verdad? Ahí donde está justamente el peligro en el exceso, en cantidad que los niños comen en estos días, porque no solo hoy en la noche, todas las finas de semana. De hecho, este porcentaje, solo de esta noche y del día siguiente, yo creo que está concentrado el 50% del año casi, de lo que los niños comen en dulce, ¿no? Exacto, yo creo que aquí hay una cantidad de toneladas de dulce que se consumen hoy día, hablando en números, digamos, pero enormes. Y el tema es que no es solamente por un día, sino el tema de que hoy día los niños se vayan a poner obesos, con sobrepeso, se les vayan a carear todos los dientes, sino que es una señal de que una fiesta donde lo pasan bien y todo, está asociado, digamos, a una gran ingesta de azúcar. Algo positivo. Es un bolsa, algo positivo, es como un condicionamiento positivo, entonces ellos en su cabecita, en su subconsciente, lo van traduciendo como algo positivo. Creo que a mí es difícil decirle a los niños, oye, te entregaron, resulta que un balde de dulce, ¿no es verdad? Entre la cuarta, entre el balde de dulce, claro. Y te vas a comer solo uno por día, es imposible, ¿no? Dos unidades, como decía la persona, quien era una nutrióloga, creo que estaba ahí, dos unidades, decía, doctor. Es como poco, yo creo que uno puede, y lo que decía la modelo de Smith, es muy importante, ¿eh? O sea, ¿a quién no se le ha salido una tapadura con un calugón, por ejemplo? Sí. Oye, es un drama, porque hay que ir al dentista, vale plata, no hay cobertura por el sabre, menos la gente pobre para poder ir al dentista, y la cosa es dramática. Entonces, el tema de los dientes es clave, también las caries, los niños se defondean habitualmente debajo de la almohada, los dulces que quieran, las bolsas que quieran, los que no se enferman de la guata, es muy frecuente esto. O sea, yo tengo varios amigos que me han contado que sus hijas, después de recorrer comiendo los dulces, han terminado vomitando mal, se pésimo por la cantidad de ingestas de azúcar que hacen sin control, son como un balcón sin fondo. Es muy frecuente. ¿Qué hace un atracón de azúcar? ¿Qué hace así como, existe el cometílico, todo lo demás? ¿Qué pasa si se manda así, pero tres cajas de dulces así a la avena? No, puede haber al rato después, los niños que tienen predisposición a tener diabetes, algún nivel de hipoglicemia, o sea, se puede producir algún nivel de baja de azúcar después de la alta cantidad de azúcar por una respuesta insulínica, pero no es lo más frecuente, digamos. Lo más frecuente es que queden atascados, se generen un daño en la mucosa intestinal y generen bolsas, dolor de guata. ¿Pero qué podemos hacer? Porque finalmente la mayoría va a ir a celebrar y tú no vayas a entregar, cuando te tocas el timbre, no vayas a entregar una mandarina con ojitos, pinta de Halloween, un platanito y frazado fantasma. Bueno, mira, es surrealista la cosa, es como ver a los candidatos hablando dos días seguidos y que nadie hable de la alimentación o las enfermedades crónicas. Es así, es surrealista. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más inteligentes como sociedad, como familia también, de poder darle señales a los niños de que esta cuestión les hace mal. Doctor. Yo creo que la industria no lo va a decir porque este es un negocio. Claro. Y al ministro de salud no le van a hacer probablemente exigirle que se los diga. Entonces, tiene que ser la familia. Por lo tanto, ahí hay un rol de los padres. ¿Pero dirías cuánto dulce debería comer? ¿Máximo dos? Yo creo que, mira, lo que decía la modelo, importante, poder combinar los dulces con juguetes o meter otro tipo de producto. O sea, claro, el cabrón chico te va a tirar por la cabeza la manzana, si le ponía una manzana, digamos. Pero debía haber frutas, frutos secos, otras cosas. Ahora una manzana confitada y el mortal. No, 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 no. Pero falta producir esa cuestión y eso se produce en la casa porque lamentablemente la industria es floja para innovar, digamos, y nos da siempre los mismos productos. Hoy día estamos hablando, Jaime, de Halloween, pero los cumpleaños, los niños que están en el mapa de colar, por ejemplo. Fíjate que ahí en las piñatas y todo es increíble Llegan así como la mejor parte del cumpleaños en la piñata Y cuando agarran así el que agarra más dulce llega a la carne Yo te digo, yo en lo personal sufro a la hora de la piñata Y piensa tú, ¿cuántos compañeros de curso? Son, no sé, 40, deben ser dos cumpleaños al mes mínimo O sea, hay dos mega ingestas de dulce también en el mes, digamos En todas las épocas del año por parte de los niños Aparte de las otras fiestas que pudieran haber, digamos, en el barrio Ahora, Jaime, ¿es lo mismo o hacen el mismo daño el exceso de chocolate y el exceso de dulces, caramelos? Sí, en general sí A no ser que sea un chocolate de buena calidad, que es mucho más caro Es que es el tema porque el chocolate no es chocolate Estamos hablando de dulces que tienen 30, 40, 50 calorías por unidad Los niños se comen 10, 20, 30 Estamos hablando de mil calorías en un día Con alto riesgo de caries Por cierto, los niños más terminan cansados, los papás agotados también No se van a preocupar de hacer un cepillado asistido, digamos, en la noche Probablemente en los niños menores de 6 años Quiero darme un poco de la idea que efectivamente hay una especie de condicionamiento psicológico Porque, por ejemplo, con las cajitas estas de ciertas marcas de hamburguesas, por ejemplo O con esto, con estos colores que generan Hacen que los niños inmediatamente empiecen a asociar felicidad con ciertos alimentos El conductismo Claro, una especie de adicción desde chicos Willy Wonka Claro De hecho, yo ya me comí un y una maca también Solo uno Solo uno Y lo compartimos en el tijet Jaime, tú querías hacer una aclaración hoy en el programa, ¿verdad? Ah, sí, súper importante A mí me gusta hacer las cosas correctamente Y a pesar de que pocas veces me equivoco, me equivoco Por lo tanto, hacer una aclaración de un endulzante Del que hablamos en un programa anterior El azúcar de leche Que era el tagatece Que de alguna manera hubo un error aquí en los cálculos que yo hice Y este producto no tiene 9 calorías, como se dijo, por porción Esta es una porción Sino que tiene 4 calorías y media Lo que es la mitad, bastante poco Y eso le permite, según la ley chilena Poder tener un rotulado que diga que no tiene calorías Es un poco absurda la ley, digamos Pero la empresa y el producto no tienen la culpa Nos faltaron la verdad Que la ley esté mal hecha Por lo tanto, el producto cumple absolutamente con las normas Yo lo probé Es un producto bastante parecido al azúcar Se puede usar para hornear Porque es termostable Con lo tanto, es un buen producto, seguro Así que se hace la aclaración y se piden las disculpas correspondientes Me encanta que hagan las aclaraciones Es bueno, Javier García Además, además, claro